Y para continuar con nuestro show de las estrellas de esta noche, la presencia aquí en el estudio de Miriam Hernández, la talentosa compositora e intérprete chilena. Muy buenas noches, Miriam. Buenas noches, Jorgito. Muy contenta realmente de estar contigo esta noche, de estar con todo este público maravilloso y con toda la gente que nos está viendo a través de la cámara. Feliz de estar una vez más en Colombia y ahora con mi nueva producción. Ajá, cumpliendo ya seis años de actividad profesional. Exactamente, seis años ya desde el primer viaje que lo hice a Colombia y seis años también de mi carrera discográfica, a pesar de que yo partí muy niñita en mi país, desde los diez años aproximadamente, pero seis años con trayectoria discográfica internacional. Este es mi cuarto álbum. Y en esta oportunidad ha venido muy bien acompañada a Colombia, ¿no? Claro que sí, por supuesto. He venido con mi marido y con mi bebé, que tiene seis meses. Jorge Ignacio me tiene trastornada, de verdad, porque realmente creo que no hay cosa más maravillosa en la vida que es ser madre. Y estoy fascinada. Ando con él, de arriba para abajo. Sí, nos acompaña aquí, ahí está en el camerino. Claro, sí. Sí, porque de verdad que me gusta estar con él. No quiero perderme ningún detalle de lo que hacen los bebés, ¿no? Día a día van creciendo. Hace poco le salió su primer diente. Y estoy fascinada. Bueno, vamos a seguir escuchando las canciones con Miriam Hernández, pero aquí el público presente en el estudio está solicitando un tema que pertenece al anterior álbum, pero que ha sido muy exitoso en nuestro país y el público lo reclama. Claro que sí. Es una canción muy linda que me da mucho gusto que haya sido un éxito aquí en Colombia, gracias al público, de verdad. Porque es una canción que me hizo Juan Carlos Calderón. Es una canción que aborda el tema de la muerte, en realidad, ¿no? Es una canción muy triste porque habla de un ser querido que yo perdí, mi abuela paterna. Y realmente esa canción lleva un mensaje hacia el público, ¿no? Tratar de aprovechar el momento ahora, ¿no? Aquí en la tierra para demostrarnos el amor, el cariño, el amor que uno siente por la persona, ya sea marido, novio, amigo, hermano, hermana, madre, en fin, ¿no? Porque a veces, muchas veces, se nos van las personas y uno dice, ¿y por qué no le dije que la quería o que lo quería, no? Ya pasó. Y uno dice, no pude haberle dicho tantas cosas y no se las dije. Entonces esa canción va con ese mensaje, ¿no? De aprovechar, de demostrarnos todo el amor del mundo aquí, en este minuto, en esta tierra. Se me fue. Miriam Hernández. Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara, ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer, ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar, a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó. Solo sé que ya no está. Se me fue tan normal, una tarde, un día más, tan fugaz, que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, sonrió, como iba yo a saber que tal vez, su sonrisa era un adiós. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar, a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó. Solo sé que ya no está. Se me fue tan natural, como el río o el mar se va, se me fue de aquella eternidad. Se me fue tan natural, como el río o el mar se va, se me fue de aquella eternidad. Se me fue tan natural, como el río o el mar se va, se me fue de aquella eternidad. Se me fue tan natural, como el río o el mar se va, se me fue tan natural. Se me fue tan natural, como el río o el mar se va, se me fue tan natural. Se me fue tan natural, como el río o el mar se va, se me fue tan natural.